Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en este miércoles, mitad de semana, miércoles 26 de julio. Un saludo cordial a quienes nos siguen a través de Mexicanal en Estados Unidos. Comenzamos. Desarrollan en Congreso de Jalisco proceso para la elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aseguran subvergatarios del transporte público ser víctimas de intimidación por operativos de la Secretaría de Movilidad en la inspección a sus unidades. Reportan autoridades municipales de Mazamite la ocupación hotelera de 100% durante el actual periodo vacacional de verano. Concursan maestros por designación como directores de escuelas en Jalisco. Reconoce el comisario de Guadalajara, Salvador Caro, que la mayoría de sus elementos no quieren patrullar y prefieren hacer tareas de oficina. El comisario de Seguridad Pública en Guadalajara, Salvador Caro, reconoce que la mayoría de sus elementos ya no quieren patrullar en la calle. La policía de Tapatía en todo momento ha apoyado a los deudos de los dos agentes abatidos por delincuentes durante un asalto la semana pasada, informó el comisario general Salvador Caro. Hay 2.556 policías operativos en Guadalajara. Muchos, reconoció el comisario, pretenden no salir a la calle a realizar su trabajo de prevención del delito, investigación para la prevención del delito y tareas de persecución efectiva del delito. Nosotros estamos para prestarle el servicio a la ciudadanía. No podemos estar en oficina. Hay 227 agentes con incapacidad parcial permanente que desempeñan labores de oficina, mantenimiento o veladores. Ninguno de los dos policías muertos en el atraco contaban con una incapacidad de este tipo. Ninguno de los compañeros tenía un certificado de incapacidad parcial permanente. Esto es totalmente verificable en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El comisario señaló que los miembros de una asociación civil que se manifestaron en contra de la policía tapatía buscan menguar la capacidad operativa de la corporación, presentando juicios de nulidad a los arrestos de los agentes que caen en irregularidades en el servicio. Nosotros recibimos 109 juicios de nulidad que estamos atendiendo de administraciones pasadas y 71 que se han generado durante esta administración. Y hay un comportamiento anómalo y que tiene que ver con quienes organizan estos movimientos que fueron despedidos de la corporación porque tienen un despacho jurídico que buscaba mermar la capacidad de mando de la policía. En 2014 y 2015 no teníamos un solo juicio por solicitar el amparo de la justicia federal por el caso de arrestos, que son las medidas disciplinarias o la determinación de permanencia de un compañero. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Subbrogatarios del transporte público aseguran que son víctimas de intimidación en operativos de inspección de la Secretaría de Movilidad. Los detalles los tiene Carlos Lóevanos. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Antonio Gendral, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentarte que integrantes del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco acudieron esta mañana a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad para hacer una petición en la que soliciten que se detenga la intimidación a empresarios del transporte público en los diferentes operativos que implementa la dependencia. Aquí una parte de lo que da a conocer a Arnaudo Liceo González, secretario general de este sindicato. El hostigamiento en las rutas, ya que están llegando los operativos a revisar las unidades, ellos saben perfectamente las condiciones que están, son unidades viejas, son unidades, ellos deben de tener el padrón, si les sirvió de algo lo del registro estatal, ellos deben de tener el padrón de todas las unidades que rebasan los 10 años y lo que está pasando es que cuando te das cuenta que hay un operativo, pues simplemente bajan a la gente porque tienen miedo que se los lleven, porque llegar a la Secretaría de Movilidad para sacar la unidad de la Secretaría es peor, es más fácil que un delincuente salga del penal que una unidad de la Secretaría de Movilidad. Agregó que otra de las peticiones es justamente que se abra el mercado para que sean los propios empresarios transportistas quienes adquieran nuevas unidades. Aquí lo que comenta. Que se abra el mercado para que los empresarios puedan adquirir las unidades que estén a su alcance, es por eso que el día de hoy trajimos esta, ya que de una reunión que se dio con el director de transporte público, con empresarios, le comentaron de traer una unidad que ellos pretenden comprar y él les dijo que se la trajeran, se la trajeron el lunes, ya que la trajeron el lunes, creo que nada más le tomaron fotografías. Y fue justamente Gustavo Flores del Cadillo, el director de transporte de la Secretaría de Movilidad quien recibió este pliego petitorio y se comprometió justamente a darle seguimiento y a darle salida a esta petición, tanto al tema de los operativos como a la apertura para que sean los propios empresarios y transportistas en poder adquirir nuevas unidades. Por ejemplo, la que veíamos hace unos instantes en las imágenes o la que se refería Arnoldo Licea es un vehículo que ya tiene cinco años operando en aguas calientes y a ellos les ha funcionado en cuanto al rendimiento del combustible, por ejemplo, y también a las dimensiones para que pueda circular por las diferentes realidades y es justamente la propuesta que ellos quieren hacer a la dependencia para que se les permita adquirir estas unidades y que circulen aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Estaremos al pendiente para conocer los resultados y qué es lo que dice el Instituto de Movilidad para conocer si es viable o no la adquisición de estas unidades. Ese es el reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Seguimos al pendiente. En tanto, universitarios impulsan un programa denominado Cuidémonos Todos y de esta estrategia nos platica Luis Alberto Fuentes. Adelante, Luis Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, amigos del auditorio. Comentarles que precisamente la Federación de Estudiantes Universitarios ha conformado una alianza con organismos de la sociedad civil, organismos precisamente que también tienen una relación con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para hacer más segura la Universidad de Guadalajara, los planteles universitarios. Este es un programa que se llama Cuidémonos Todos. Fue presentado por Jesús Medina. Él es el titular de la Federación de Estudiantes Universitarios acompañado por el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro. En este programa se van a dar cursos, se van a dar talleres a los estudiantes universitarios. Estamos hablando cerca de 28.000 estudiantes, 27.979 el número de estudiantes de escuelas preparatorias, 10 aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en los que se van a dar talleres sobre la cultura de la paz, la prevención social, sexualidad, inclusión de grupos y cultura comunitaria, pero también de participación en procesos electorales, ciudadanía. Así es que estos talleres van a contribuir a la seguridad de los jóvenes universitarios. Estamos hablando cerca de 28.000. Van a ser 1.200 horas de talleres. En algún momento se van a suplir las clases cotidianas por estos talleres, estas 1.200 horas de talleres, pero que también tendrán la participación de organismos no gubernamentales que son prácticamente relacionados o facilitados por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Antonio. Muy bien, Luis Alberto. Muchas gracias por la información. Seguimos al pendiente. En Tlajomulco se instaló el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. En Tlajomulco se instaló el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. El alcalde Alberto Uribe Camacho destacó que la visión de su administración ha sido poner orden en un municipio en el que anteriormente se otorgaron cambios de uso de suelo a la carta. Como ustedes saben, este municipio en particular tiene características de desorden en algún momento, de abuso en otro momento y hemos decidido con mucha firmeza poner orden al desarrollo urbano en nuestro municipio con acciones que van desde la prohibición de las viviendas de 40, 45 metros, 60 metros y empezar a normar 90 metros, lo que nos va a permitir, evidentemente, bajar la velocidad de crecimiento. Destacó que un desarrollo urbano mal planeado afecta a los ciudadanos en la prestación de malos e insuficientes servicios públicos. Hoy el municipio tiene un problema en donde no tenemos suficiencia de agua, suficiencia de escuelas, tampoco tenemos suficiencia de hospitales y evidentemente tenemos que construir toda una infraestructura. El primer objetivo del consejo será llevar a consulta pública los planes parciales de desarrollo urbanos de los distritos 1, que es la cabecera municipal, y 3, que corresponde al Palomar. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Y en Tonalá entregan autoridades estatales obras ejecutadas, destaca la creación de una unidad de la Cruz Verde. En beneficio de miles de habitantes de distintas colonias de Tonalá, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, entregó obras por más de 80 millones de pesos como parte de la estrategia Vamos Juntos. Entre las obras destaca la nueva Cruz Verde, doctor Alfredo Lepe Oliva, en la colonia Pajaritos. El ejecutivo estatal dijo que la Cruz Verde, Tonalá Sur, permitirá atender a personas de varias colonias, inclusive de varios municipios, ya que cuenta con equipamiento moderno. Además de que es una Cruz Verde moderna que cuenta con equipos, como ya lo vimos, con rayos X, atender emergencias, ver una mastografía para prevenir un cáncer, tener equipo para ver mujeres embarazadas, es decir, es una muy buena Cruz Verde. La inversión en la unidad médica fue de 9.5 millones de pesos en una superficie de 2.226 metros cuadrados. El mandatario estatal destacó que con base a las opiniones de los comités vecinales se pudo etiquetar el presupuesto participativo en acciones urgentes para la población, como fue la rehabilitación de calles con 109 mil metros cuadrados de empedrado, rehabilitación del canal El Carril, así como la transformación de la unidad deportiva de Santa Paula. Hoy una colonia también con muchos problemas y abandonadas, logramos reconvertirla. Una unidad donde abusaban de las niñas, una unidad donde había mucha violencia, mucho pandillerismo, hoy es una unidad donde va la familia, el adulto. En el marco del evento también se entregaron escrituras por parte del Instituto Jalisciense de la Vivienda a 44 personas pertenecientes a cuatro accionamientos y se dio inicio al programa Jalisco Sí Pinta, que contempla la pinta de fachadas de nueve mil casas habitación. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. También en este municipio, en Tonalá, se iniciaron los trabajos para construir un colector pluvial, ayudar a evitar inundaciones en colonias como Loma Bonita y Basilio Vadillo. Las inundaciones por el temporal de lluvias serán cosa del pasado en Tonalá, prometió el presidente municipal Sergio Chávez durante el inicio de las obras de construcción del colector pluvial Loma Bonita. Se tuvieron que perder muchos colchones, muchos sillones, muchas teles, tal vez hasta se pelearon con su pareja y sus hijos porque perdieron todo, eso se acabó, 30 años amargos, pero para eso estamos. Con el apoyo del gobernador del estado, yo quiero que también le mandemos un fuerte aplauso donde esté, porque si no hubiera sido con él, también no caminaban las cosas. Señaló que esta obra beneficiará a 10 mil personas de las colonias Basilio Vadillo, Hortalizas, Loma Bonita, Arcos de Zalatitán, El Rosario Poniente y Constancio Hernández. Armamos el plan del Atlas de Riesgo, les dije cómo nos teníamos que mover, organizar, capacitar, para que no hubiera problema. Y que estábamos viendo, haciendo la gestión para poder construir este gran colector de 12 millones de pesos. Y la verdad, también se los confieso, las gestiones a veces son complicadas y no es fácil. El primer edil dijo que debido al trabajo en coordinación con el SIAPA, se logró obtener el recurso para la construcción de esta obra. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. En tres meses iniciará la construcción de otro colector, este será en la zona de Arcos del Milenio, esto anunciaron autoridades estatales. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, anunció que en octubre próximo, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, iniciará la construcción de un colector pluvial, con el cual se prevé dar solución a las inundaciones que se registran en la zona de los Arcos del Milenio. Agregó que los trabajos durarán cuatro meses y que la inversión será de 38.3 millones de pesos. Instruí al SIAPA para que me diera la solución y evitar ya de una vez por todas la inundación en Arcos del Milenio, porque cada año que tenemos es temporal, ahí está la inundación. Y este proyecto forma parte de la cuenca y la subcuenca de San Juan de Dios, y va a mitigar entonces la inundación en el paso deprimido de Lázaro Cárdenas en su cruce con María Notero. El mandatario estatal explicó los detalles del proyecto ejecutivo. El colector pluvial tiene una longitud de 621 metros, les voy a decir lo que incluye. Son 350 metros de colectores pluviales, 253 metros de línea de alejamiento, 18 metros de tubería para la instalación de válvula check sobre el colector María Notero, y 11 cajas pozo, dos bocas de tormenta, líneas de alivio y vaciado. Agregó que este colector permitirá desahogar hasta 5 metros cúbicos de caudal pluvial. Carlos Lóbanos, C7 Noticias. Reportan en Mazamitla, ocupación de ya 100% en hoteles durante el periodo vacacional de verano. De esto hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos y entregan como estímulo el galardón Jalisco a la artesanía. Con el objetivo de preservar las técnicas artesanales de Jalisco, incentivar el crecimiento de los artesanos y reconocer lo más destacado del ingenio tradicional jalisciense, se realizó la entrega del galardón Jalisco a la artesanía 2017. El director del Instituto de la Artesanía Jaliciense, Ernesto Mesa, celebró que para esta edición hayan participado al menos una decena de jóvenes. En esta edición, tercera edición del galardón Jalisco, tuvimos la participación de 122 artesanos que participaron en ocho diferentes categorías, representando a casi 20, 21 municipios del Estado. Este galardón es precisamente eso, reconocer lo mejor del Estado, que el Estado reconozca a sus artesanos. Y lo que vamos a poder ver en esta selección de piezas por el jurado, que son como las ganadoras y las que llevan la mención, pues podemos encontrar técnicas que están ya casi en el olvido, pero que las volvemos a tener presente, pero además podemos encontrar ese gran gusto por los artesanos, por participar en este tipo de concursos con piezas realmente únicas y que sobresalen del común que hacen día a día. El ganador del primer premio fue Cristian Antonio Rodríguez Cervantes, con una montura para caballo en piel, acero y crin. Para hacer esta pieza se necesitaron aproximadamente tres meses de trabajo, solo en el puro tejido, el material son crines de caballo, la cola de los caballos, entonces el primer paso se lava, se desinfecta y se empieza a tejer. Hay que empezar a agarrar de cabellito por cabellito, empezar a trenzar y luego empezamos a hacer las trenzas y luego ya después se empiezan a unir y se empiezan a coser con aguja y con hilo, y pues ya después se van dando las formas y se va montando en la piel. Pero solo el puro tejido lleva aproximadamente tres meses de trabajo entre cuatro personas. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Está todo preparado para la realización del Festival del Membrillo 2017. El Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos invita este fin de semana al tercer Festival del Membrillo. Los días 28, 29 y 30 en Ixtlahuacán habrá comida, diversión, conciertos, cultura y concursos como el del Membrillo más pesado, la bebida más sabrosa de Membrillo y el platillo de Membrillo más tradicional. Es un municipio que actualmente cuenta con 53 mil habitantes según los datos que tenemos del Inegi, un municipio con 184 kilómetros cuadrados y que este fin de semana estaremos celebrando su tercer Festival del Membrillo, donde estaremos llevando a cabo actividades deportivas, culturales, festejos por las noches, entre otras cosas. El presidente municipal, Eduardo Cervantes Aguilar, señaló que para ello contarán con la presencia de policía estatal, federal y militares resguardando el perímetro del municipio y del núcleo de eventos. Y uno de los temas en el municipio es que todos estén seguros, que todas las familias puedan disfrutar, además de que invitamos a toda la ciudadanía de que sigamos en el tema de tener un municipio limpio, donde hemos estado trabajando fuerte para que todos se sientan cómodos. Para este año el invitado de honor es Mazamitla. Hoy estaremos participando con actividades culturales, gastronomía y artesanía de nuestros municipios, pero también dando a conocer las actividades ecoturísticas que existen para realizarse en nuestro municipio, pero sin duda también invitando a la gente que va a este tercer Festival del Membrillo a que vayan y conozcan nuestro bello municipio de Mazamitla, de Isla Huacana. Estamos aproximadamente hora y media. Eduardo Aristeo Chávez, 7 Noticias. El municipio de Mazamitla reporta ocupaciones del 100% para estas vacaciones de verano, informó el presidente municipal, Antonio Ramírez. Hemos tenido alrededor del 100% de las habitaciones con ocupación. Hemos estado rebasado, ¿no? En cuál ha beneficiado a los municipios que están aledaños a nuestro municipio para que se alberguen allá, porque en nuestro municipio no tenemos capacidad para tanto alojamiento. Señaló que la seguridad está garantizada para los pacientes con presencia de elementos municipales, de la Fuerza Única y del Gobierno Federal. Hemos trabajado en coordinación con Protección Civil del Estado para el apoyo, con movilidad del Estado, con el mando único del Estado para que nos apoyen la seguridad y para que todos los pacientes estén con la certeza y con la seguridad de que pueden estar en Mazamitla segura. Eduardo Aristeo Chávez, 7 Noticias. Y tiempo ahora de presentarle la información cultural. La cultura en breve. El Teatro de Goyado ofreció el tercer concierto de gala de la Orquesta José Pablo Moncayo 2017, conformada por jóvenes jaliscienses, como parte del programa Ecos Música para el Desarrollo de la Secretaría de Cultura, explicó Diego Escobar, director de Desarrollo Sectorial y Vinculación. Quienes son seleccionados por el jurado, se ganan su lugar en el campamento. Este es el segundo campamento que realizamos en 2017 con esta selección de chavos. Y bueno, así se conforma. Hay jóvenes de muchos municipios, de 19 municipios del Estado de Jalisco. Son 67 personas y tienen entre 10 y 25 años de edad. Cada año se congrega a los jóvenes dentro de un campamento que incluye clases magistrales con expertos en la música de diferentes nacionalidades, quienes se llevan un buen sabor de boca, según dijo Escobar. Los maestros han estado trabajando año con año y están realmente muy favorablemente impresionados por la dedicación de los jóvenes músicos, por su empeño y por el resultado que da. De los 50 núcleos Ecos ubicados en todo Jalisco, se desprenden proyectos como la Orquesta José Pablo Moncayo, agrupación que encabeza el proyecto. Y digamos que es la joya en la corona de un sistema de ensambles que incluye también a la Orquesta Sinfónica Ecos, de niños mucho más chiquitos, que incluye también al coro de la Orquesta Sinfónica Ecos, que tiene a 50 niños que cantan precioso, y que incluye también al Gran Mariachi Ecos, que es un mariachi que también se conforma por una convocatoria llamando a músicos del sistema Ecos, de los ensambles de mariachi del sistema Ecos, o de cualquier núcleo eco, siempre y cuando quieran interpretar música de mariachi. Para disfrutar del talento de la Orquesta José Pablo Moncayo, se realizan al menos cuatro conciertos en el Teatro de Goyado, por lo que en el mes de diciembre será la última oportunidad de escuchar el trabajo constante de 15 maestros y más de media centena de talentosos jaliscienses. Hay un campamento hacia el fin de año, esta orquesta da presentaciones todos los años en Navidad, y el plan es que esta orquesta siga recibiendo a los niños y jóvenes del programa Ecos. La alianza entre la Dirección de Cultura de Tonalá y su Museo Nacional de Cerámica resultó en la exposición iconográfica Nahuales de Tonalá, una colección artesanal exhibida en el Museo de las Artes Populares de Jalisco, MAP, que recoge la concepción mitológica del Nahual en el municipio hasta el 21 de agosto. El director del recinto, Francisco Galindo, puntualizó. Cuando uno va a Tonalá y compra una jarra, una olla o un plato, siempre dentro de la iconografía o las imágenes que podemos ver, encontramos los helechos del doctor Latt, que es la flor de Tonalá, la flor de Tonalá, la flor de Tonalá, la flor de Tonalateca, pajaritos, palomas, y entre medio de ese follaje y esa vida del dibujo, podemos encontrar escondidos por ahí a los Nahuales. Los Nahuales son criaturas míticas encontradas en la cosmovisión prehispánica del norte de México, donde pueblos como el Yaqui, Tarahumara y Seri creían en entes capaces de trasumar su conciencia al cuerpo de un animal específico, que variaba según la cultura origen. Galindo señala que, en el caso de Tonalá, son felinos quienes ilustran la leyenda del Nahual en las diversas artesanías de la exhibición, las cuales gozan de distintas técnicas y estilos. Habrá desde canelo, bruñido, petatillo, policromado, betus, entre muchas otras técnicas, y muchos artesanos sobresalientes, ya consagrados, y bueno, en proceso de trabajo. Además de la muestra que finalizará el 21 de agosto, la Dirección de Cultura de Tonalá impulsó en el 2013 la producción de un recopilatorio literario con 32 cuentos basados en leyendas de Nahuales escritos por niños de la localidad. El texto puede encontrarse en todas las librerías públicas del estado y a través de internet bajo el título Nahuales de Tonalá. Evelyn Andraca, promotora cultural de la dependencia, explicó. En Tonalá creemos que además de nuestros artistas ceramistas, que son muy creativos, también existe la tradición oral, entonces queríamos conservarla de algún modo. Hay muchas historias que se cuentan, entonces, bueno, les platicamos a los niños algunas de las leyendas que existían, además de las que ellos conocían, de sus padres, de sus abuelos, de las personas mayores que viven en Tonalá. Fue así como nació el libro, ellos se inspiraron precisamente en los mosaicos de los Nahuales. Dentro del marco de los festejos del Día del Bibliotecario y del 156 aniversario de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, fundada en 1861, la doctora e historiadora Angélica Peregrina impartió la conferencia Mariano Tero. Jalisciense ilustra destacado en la política por defender las ideas liberales, la democracia, el desarrollo histórico y la supremacía de la Constitución. Un humanista que nació hace 200 años, al que describió como adelantado a su época y agregó. En su vida destaca claramente las siguientes fases. Formación intelectual, adiestramiento político, contribución al cuadro jurídico institucional y acción ejecutiva, y coincidiendo con ellas, la elaboración de una concepción histórico-política de la sociedad mexicana. La figura de Mariano Tero es pieza fundamental para entender el México del siglo XIX, quien dejó un legado bibliográfico que incluye estudios de corte histórico como Guadalajara, que escribió en mayo de 1842. Apuntes para la biografía de don Francisco Javier Gamboa, jurista mexicano. Una biografía y un examen de la educación en la época colonial. Las notas necrológicas de Pedro Tamés, tercer gobernador constitucional de Jalisco. Recuerdos de un día en el Puente de Calderón que describe con detalle la batalla en la que Miguel Hidalgo fue derrotado, y la noticia biográfica del señor alcalde obispo de Guadalajara, además de participar activamente en el periodismo. En homenaje al jurista y amante de las letras Mariano Tero en el bicentenario de su nacimiento, la biblioteca Juan José Arreola realizará diversas actividades, señaló su director, el doctor Juan Manuel Durán Juárez. La biblioteca cuenta con documentación original de Mariano Otero, y por supuesto, este año haremos una exposición sobre Mariano Otero, y la trabajaremos también con los archivos y biblioteca del Congreso del Estado, para en este año celebrar y recordar a Mariano Otero. La comunidad autónoma española Euskadi, también llamada País Vasco, se adueñó de la Casa Museo López Portillo con la presentación de Kimwak, una muestra cinematográfica que compila los mejores cortometrajes vascos de 1992 a 2016, como parte de las actividades del Euskalfest Jalisco 2017, cuyo propósito es fomentar la cultura vasca en Jalisco. El director del festival, Alfonso Vidrio, señaló. Causó mucho revuelo en los municipios, en los cuales estuvimos platicando acerca y buscando que fueran sedes, y nos empezaron a solicitar o a pedir más actividades culturales, no solamente la parte cinematográfica, sino que también tenemos una muestra, una exposición fotográfica de caceríos, que son como casas rurales y antiguas del País Vasco, o Euskadi, en Euskera. Vamos a tener también conferencias, vamos a tener un montón de actividades. Organizada de manera gratuita e incluyente, la proyección fue dividida en tres días según la edad del auditorio. El viernes para adultos, sábado para jóvenes y domingo para infantes, con el objetivo de llevar la cultura vasca a todos los públicos en la zona metropolitana de Guadalajara, quienes además podrán disfrutar de una serie de conferencias, conversatorios y exposiciones en Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco. La conferencista y escritora, Paquita Anduesa, quien impartirá dos charlas en el Laboratorio de Arte Variedades, Larva, expresó. Yo vine aquí pues también a dar alguna conferencia, a hablar sobre nuestra mitología, sobre nuestra lengua, nuestra historia, nuestros mitos, nuestros ritos, es muy rico también como México, yo llevo muchos años viviendo en México y pues le amo tanto a mi pueblo vasco, que es mi origen. Vidrio acotó que la intención del Euskalfest Jalisco es repetirse año con año de manera institucional, debido a la creciente demanda de los ayuntamientos afines y su interés en difundir los rasgos regionales del país vasco, que presume ser el verdadero fundador de Guadalajara en contrariedad al conocimiento colectivo. Cabe destacar que todas las actividades son 100% gratuitas, no se necesita hacer una reservación ni nada, sino solamente tener el interés de saber, de conocer y pues de estar abierto, ¿no?, para aprender un poco más de esta cultura vasca o euskalduna en euskera, que sin duda pues ya nos daremos cuenta a lo largo de este festival que tiene mucho más que ver y por eso es que encontramos en Jalisco y en Guadalajara pues un montón de nombres con orígenes vascos, que realmente fue fundada en Guadalajara por vascos y no por españoles. Se desarrolla en el Congreso el proceso de elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de ello hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Piden integrantes de la agrupación política Hagamos que haya seriedad en el proceso de elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La burra no era arisca, la hicieron, así reza el dicho, por ello la agrupación política Hagamos solicitó a los diputados no retrasar la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que esta elección no sea el tan anunciado reparto de cuotas que se ventila desde el inicio del proceso. El presidente de Hagamos, Enrique Velázquez, señaló también que como parte de las primeras tareas que tendrá que hacer, quien encabece ese organismo garante es reestructurarlo para convertirlo en la defensoría del pueblo. Realizar estudios o colaborar con distintas instituciones que nos permitan conocer sobre la situación de derechos humanos en el Estado. Definir los mecanismos necesarios para establecer comunicación permanente e intercambio de información con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos. Articular acciones como urgente conciliador entre las instituciones públicas, sociedad civil organizada y la ciudadanía por la defensa y protección de las víctimas de violación de los derechos humanos. Asimismo debe garantizar estándares internacionales en sus procesos y crear suficientes campos de acción para blindar los derechos humanos de todos los jaliscienses. Crear y organizar grupos y comités internos de trabajo especializado que den cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz de los objetivos, políticas y programas de la nueva Defensoría del Pueblo. La nueva presidencia tiene que construir una alianza estratégica con organismos internacionales de derechos humanos. Una vía para ello es pedir a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU la elaboración de un Plan Estatal de los Derechos Humanos que genere políticas públicas transversales en la materia. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, en el Congreso se desarrolla este proceso de elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sobre este tema el gobernador Aristóteles Sandoval pide a diputados que esta elección sea con base en un perfil ajeno a cualquier partido político. Por eso, destaca que el nuevo presidente de este organismo debe contar con un historial curricular que lo avale en la defensa de los derechos humanos. Estamos próximos a elegir a la Oficina Jaliciense. Desde aquí hemos exhortado a que sea la persona con trayectoria, con el mejor perfil, que haya demostrado que a través de su trayectoria ha defendido o ha luchado en defensa de los derechos humanos, que ha luchado desde la organización civil, que no solamente por tener conocimientos jurídicos en un aula de clases o por tener, va a ser el mejor perfil. Necesitamos un perfil que nos dé garantía a todos los jaliscienses. Eduardo Chávez está en el Congreso del Estado, donde se desarrolla este proceso de elección y nos tiene cómo va hasta el momento. Eduardo, adelante. Buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes, buenas tardes. Al auditorio, efectivamente, el Parlamento jalisciense está ya elegido en sección del Pleno para, en unos instantes más, elegir al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien entrará en funciones el próximo 1 de agosto. Por la mañana, en este mismo recinto, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada María del Refugio Ruiz Moreno, aprobara la lista de los... Bueno, se cortó la comunicación con Eduardo Chávez. La recuperaremos más adelante para que nos platique cómo va este proceso de elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En tanto, le informamos que el gobernador, Aristóteles Sandoval, consideró como una estrategia política el proceso de ratificación de mandato al que se someterán los presidentes municipales del Partido Movimiento Ciudadano. El proceso de ratificación de mandato al que se someterán los presidentes municipales del Partido Movimiento Ciudadano el próximo 27 de agosto, no es más que una medida politiquera, consideró el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. Lo que les puedo decir es que argumentos que van más en función de ver el termómetro de cómo va la imagen o la popularidad, cuando no nace de la base social de los ciudadanos que exijan un instrumento como es el referéndum, cuando es en cono, cuando hay... o polarizan ya la situación, las autoridades, y esto enoja, enerva al ciudadano, entonces se organiza, pide un instrumento. Pero cuando nace de la autoridad, pues me parece que más bien es una medida politiquera para poder tener difusión, propaganda previo al próximo proceso, lo que en realidad no le deja ningún sustento a los ciudadanos. Respecto a la obra de arte del artista tapatío José Forz, por la que el gobierno de Guadalajara pagará 4.5 millones de pesos, el mandatario estatal lamentó que este contrato se otorgue en un proceso turbio. José Forz sin duda es uno de nuestros artistas que nos hace sentir orgullosos, de los artistas tapatío más reconocidos, con un gran talento diverso en su creación. Creo que lo lamentable es que se vea manchado por este proceso turbio, donde no hay claridad, no hay transparencia, donde no se invita, se incluye a la comunidad cultural. Agregó que desde el Poder Ejecutivo se trabajará en la creación de una iniciativa de ley que tendrá como objetivo que se considere la opinión de expertos en este tipo de procesos. A mí me gustaría presentar muy pronto una iniciativa para que toda la obra o patrimonio de arte que adquiera el Estado, los municipios, que es nuestra obligación, pues siempre esté pasando por un proceso transparente, incluyente, donde sea el sector cultural el que determine con su experiencia curadores, expertos, para ver los montos que se deba de pagar por obras que sigan enriqueciendo el arte, que sigan enriqueciendo el patrimonio cultural del Estado. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Un curso al maestro por la designación de directores de escuela en Jalisco, con los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Recuperamos la comunicación con Eduardo Chávez. Platícanos, Eduardo, ¿cómo va la elección del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso? Adelante. Efectivamente, Toño, ya hace unos instantes les comentaba que ya había iniciado esta sesión del pleno, pues en estos momentos ya llegaron al punto de votación, donde en estos instantes se les está turnando la papeleta a cada uno de los diputados para que emitan su voto. Hay un receso para que se pueda realizar esta acción. Después de esto se estará contabilizando los votos y ya se tendrá al nuevo encargado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esto será en cuestión de minutos, todavía en estos momentos se están realizando esta votación. Como les comentaba, también, pues ya platicando con diputados o organismos de la sociedad civil que se dan cita a esta sesión, que están presentes atestiguando esta elección del nuevo encargado, pues ya estos hacían mención de las principales tareas que deberían de realizar, que debería de realizar el nuevo encargado. Entre ellas está precisamente la de realizar un diagnóstico de los derechos humanos en la entidad y también una reestructura total al organismo actualmente garante de los derechos. También, pues, les hacía mención, Toño, amigos del auditorio, que en esta sesión, además de aprobar, de elegir al nuevo encargado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, también se les estará dando salida a otros puntos de acuerdo necesarios para el Estado, como es la Ley de Protección de Datos Personales, que se homologa a nivel federal, con la que ya los datos personales de las personas de todos los jaliscienses podrán quedar blindados. Los diputados en estos momentos, pues, también estarán aprobando las adecuaciones necesarias para que las dependencias, las empresas, las instituciones bancarias, pues, tengan la seguridad de que no se les estará entregando a terceros esta información y no se realicen casos como de extorsión, de robo de identidad, todo esto que se genera a raíz de una mala utilización de los datos personales de las personas. También, también se estará, pues, ya aprobando finalmente la extinción de Sistecosome. Los diputados lo que harán el día de hoy es, pues, sentar las bases precisamente para que se extinga Sistecosome, pero como lo marca la ley, defendiendo los derechos de los trabajadores y garantizando el pago de las deudas. En estos momentos, pues, ya el Congreso del Estado regresa a sesionar, ya se estará recabando los votos de los diputados y se estará contabilizando esta votación. En otro tema, Toño, si me lo permites, aprovechando este enlace, pues, también ya el Secretario de Educación, Francisco Ayón, presentó la convocatoria 2017 para los directores de las 11 escuelas normales en la entidad, ya está abierta para los trabajadores de base de la Secretaría de Educación y tendrán que registrarse del 26 al 30 de julio en la página www.portalceg.gov.mx. El secretario señaló que el TEC de Monterrey será parte del jurado y será quien analice todos los perfiles que lleguen para las diferentes direcciones y, pues, también se estará encargando de concentrar los mejores perfiles en una terna por cada una de las 11 normales que hay en Jalisco y las presentará a la dependencia para que de estas ternas se elija al más indicado. Este es el reporte. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos al pendiente con este tema de la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias, en tanto, autoridades de educación advierten que en Jalisco no se permite ningún tipo de abuso en planteles educativos. El gobierno de Jalisco no pasará por alto ningún acto o conducta de abuso en las escuelas, advirtió el mandatario estatal Aristóteles Sandoval Díaz, al anunciar que continúan las investigaciones en el caso del kinder Fray Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, ubicado en Chapala, donde recientemente se registraron actos de abuso sexual infantil. Se está trabajando ya en este jardín de niños en Chapala. Quiero decirles que ya la maestra, como ustedes saben, fue vinculada a procesos, se aportó los elementos y el juez decretó la prisión preventiva durante seis meses, donde vamos a ampliar el conocimiento de la investigación. En temas de seguridad, el mandatario estatal dijo que durante el último mes los delitos van a la baja, sin embargo, las agresiones del crimen organizado han sido cada vez más violentas. Para ello, indicó que ya se trabaja en acciones coordinadas con los ayuntamientos para garantizar la seguridad de los jaliscienses. No podemos permitir que la violencia crezca. Si bien se nos disparó, hoy va a la baja. Quiero que siga esa tendencia a la baja, hasta llegar a los niveles que logramos en el 2015, 2016, para efecto de que conjuntemos esfuerzos con una visión única. Y debo de repetir, estamos en el estudio de la estrategia. Lo que ya nos funcionó, en Guadalajara nos está funcionando algo que vamos a replicar, esto con coordinación, pero no vamos a permitir que se incremente la violencia. Robo a vehículos también, todo está yendo a la baja, de acuerdo al reporte que tuve ayer. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Regidores en Zapopan denuncian hoy una serie de irregularidades en el proceso de ratificación de mandato de este municipio. La aspiración a ser funcionario de casilla u observador del proceso de consulta pública de ratificación de mandato es ahora un nuevo episodio de desencuentro entre emesistas y priistas en el ayuntamiento de Zapopan. El edil tricolor Salvador Rizo sostiene que esta herramienta de participación ciudadana se aplicará de forma parcial en la ex Villa Maicera. El titular de la Dirección de Participación Ciudadana del municipio, Iván Chávez, asevera que el proceso es transparente. Ambos dialogaron frente a decenas de vecinos quienes pretenden participar como funcionarios de casilla el 27 de agosto, pero con dudas sobre el método de selección. Se anotaron, pero la autoridad solo les entregó una copia de su credencial del INE con firma y fecha. Necesitamos que, para darle certeza jurídica a la gente, se establezca la firma en el documento que presentan. Cuidado. Y la cosa. La firma del funcionario en el documento que presentan, donde se señala que se acompaña copia de la credencial. Pues es un criterio que podemos adoptar si usted necesita para que quede más tranquilo, pero es una gran solvencia la firma del funcionario en este curso. Pero lo que abunda no daña en un proceso de legalidad. Yo creo que no está bien. Así es como lo determinó el Consejo de Participación Ciudadana y nosotros estamos atendiendo lo que ellos nos solicitaron. Entonces, ¿se les va de aquí en adelante a sellar? No tendría ningún problema que lo hicieramos. Pero está claro que esto es suficiente. Iván Chávez esternó que la inscripción para ser funcionario u observador de la consulta pública avanza sin complicaciones. Los formatos tú decides cuando te quieres registrar, en qué espacio quieres participar, llenas tu formato y se te da tu recibo. Algunos de ellos nos decían que simplemente era para en general, no para uno en particular. No, sí, es en general. Son dos formatos. ¿Y los sorteos? Los sorteos, bueno, no es tal un sorteo, se van a captar todos los nombres en los formatos y el Consejo Municipal de Participación Ciudadana hará una insaculación pública donde saldrán electos las personas que participen. ¿Cuándo será esto? No ha determinado esa fecha el Consejo Municipal. Yo espero que sea la próxima sesión, el próximo jueves, una vez concluido el registro. María Fernanda Gallegos Gómez, presidenta de la Asociación de Colonos Miguel Hidalgo, quiere participar como funcionario de casilla, pero a Severa no existe claridad en el proceso. No te dicen dónde están las mesas. Vengo a hacer mi registro, traigo la copia, mi credencial, como lo dice. No me entregan un registro, solamente llenan una hoja donde viene mi nombre, mi teléfono, mi domicilio, colonia, correo electrónico, pero ahí no me dice si estoy participando para un sorteo de observador o un sorteo para representante de mi mesa. O sea, no sé si participo como presidente, secretario, escrutador, o si simplemente voy a ser observador. No te dicen nada, no saben dónde son las casillas aún, no te están dando un dato exacto y no sabes cuándo va a ser un sorteo, no te saben decir cuándo van a hacer el mismo sorteo para ver si tú quedas. Solo te dicen en el periódico, cinco días antes de que se dé la ratificación, el 27 de agosto, va a salir en tu correo electrónico si fuiste partícipe o no. El Edil Zapopano, Salvador Rizo, reiteró que la consulta es tendenciosa y explicó el motivo. Se imprimirá la pregunta para el caso de Zapopan siguiente. ¿Aprueba el trabajo de Pablo Lemus en Zapopan? Esta pregunta, primero, es tendenciosa, pues la misma va en sentido afirmativo. Y segundo, el reglamento en su artículo 59 establece que la ratificación de mandato es el mecanismo de democracia directa por medio del cual se someten a la consulta de los ciudadanos del municipio la aprobación o desaprobación del desempeño del presidente municipal en su encargo. Por lo que refiere a la pregunta, no debe de contener el nombre del presidente municipal, sino el cargo o nombramiento del funcionario del cual se evaluará su desempeño. Iván Chávez, titular de Participación Ciudadana, respondió que la elaboración del cuestionario está apegada al reglamento. El reglamento en el artículo 37, creo es, menciona que se someterá a consulta pública la gestión del presidente municipal en turno, es decir, tendrá que aparecer su nombre. Zapopan instalará el 27 de agosto casillas en 138 sitios y en algunos espacios habrá más de una mesa receptora para completar las 170 que se anuncian en la convocatoria. Habrá 600 cuestionarios por casilla. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y ahora la información deportiva. Deportes. Iniciaron los cursos deportivos de verano en Tlajomulco, organizados por su comude y cuya finalidad es la de fomentar las actividades deportivas en los niños y adolescentes. Serán tres semanas en donde los pequeños inscritos entre los 6 y 13 años de edad podrán practicar nueve diferentes disciplinas como lo son natación, fútbol, voleibol, atletismo, gimnasia, básquetbol, taekwondo, karate y baile para niños. Deportes que serán impartidos en 10 sedes distintas por 60 instructores, lo que pretende tener un gran alcance para la ciudadanía de Tlajomulco. Este año se espera que ascienda a 3.000 el número de pequeños que participen. Así lo informó el director del comude en Tlajomulco, Luis Antonio Sánchez, quien agregó que son los únicos que se ofertan de manera gratuita en la zona metropolitana de Guadalajara. Los cursos son totalmente gratuitos a diferencia de otras zonas de la zona metropolitana de Guadalajara. Es el único lugar donde los damos de forma gratuita. Tenemos los cursos de natación, por ejemplo, cursos de natación intensivos también que tienen ningún costo, ningún costo el estar 21 días dentro de la alberca. Desde el sábado 22 y hasta el sábado 29 de julio se realiza el cuarto Grand Slam de tenis, torneo de grado 1 al que llegan los mejores deportistas nacionales de ambas ramas en cingles y dobles de las categorías 10, 12, 14, 16, 18, 21 años y menores. Las sedes se dividirán por categorías y son Puerta de Hierro, Privado San Javier, Los Pinos, Hacienda San Javier, Country Club y Club de la Colina. El coordinador de tenis de este último club, Ismael Contreras, aseguró que el torneo es importante para los tenistas de todo el país. Agregó que en esta edición los participantes de 21 años fueron pocos. La participación fue poca, tuvimos 13 jugadores en la categoría de 21, entonces se están jugando las rondas, estamos aquí en este club terminando temprano, en los clubes como Hacienda San Javier, el Club Los Pinos, el Country, ahí sí están un poco, pues más bien el dros se llenó, entonces ahí sí están con la casa llena, este dros se hizo muy pequeño. Concluimos en este miércoles, gracias, muy buenas tardes. Noticias al momento.